Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Davos en Eise. Señoras y señores, hoy tenemos un video muy especial. Es un video que hace mucho tiempo tengo ganas de hacer, por circunstancia la vida se estaba tardando y hoy llegó el día, hoy llegó el momento. Hoy vamos a tratar de armar el mejor equipo usando únicamente las selecciones campeonas del mundo del siglo. Es decir, Brasil 2002 con Scolari, Italia 2006 con Marcelo Lippi, España 2010 con Vicente del Bosque, Alemania 2014 con Lowe, Francia 2018 con The Champs y la selección argentina 2022 con Leonel Escaloni. Vi mucho debate en las redes sociales que se instaló, cuál es la mejor selección al campeón del mundo, cuál es la peor, ordenada en un top. Acá lo que vamos a hacer es comparar puesto por puesto. El arquero de cada selección, el lateral de cada selección, el central de cada selección. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible y también me voy a ejercer un poco por mis gustos futbolísticos. Porque la realidad es que estamos comparando jugadores campeones del mundo. Es decir, estamos de acuerdo que básicamente casi todos son cracks. Hay jugadores mejores que otros, pero hay puestos en los cuales tenés 3, 4 jugadores que marcaron un antes y un después. Y es muy complicado quedarse con uno. Yo me voy a dejar llevar un poco por mis gustos, un poco por quién fue mejor, un poco por quién marcó más. Acá se tiene mucho en cuenta el mundial en sí y también lo que es ese jugador. Así que nada, espero que les guste este video. Si es así, dejen su me gusta. Suscríbanse al canal que hay mucha gente que no se suscriba, es completamente gratis. Y vamos a comenzar en busca de armar el mejor 11 usando únicamente jugadores campeones del mundo en este siglo. Bueno muchachos, comenzamos con el arquero. Tenemos a Marcos de Brasil 2002, Buffon 2006, Iker Casillas 2010, Manuel Neuer 2014, Hugo Llori 2018, Emiliano Martínez 2022. Es complicado, es muy difícil. Yo creo que el top 3 de estos arqueros se los lleva Manuel Neuer, Buffon y Casillas. Para mí son los 3 mejores. Sin subestimar a Marcos Roberto, que ganó la Copa Libertadores con Palmeras en el 99, que ganó la Copa América con Brasil, que atajó los 7 partidos en 2002. Sin subestimar a Hugo Llori, que para mí es el peorcito de acá. Es un arquero que no me genera confianza y para mí es el arquero que menos mérito hizo de todos los que están acá para ser campeón del mundo. Y sin subestimar al grandísimo Diego Martínez, que lo amo con todo mi corazón y que fue uno de los jugadores más influyentes e importantes para que Argentina logre el Mundial. Pero bueno, acá hay que elegir uno solo, hay que elegir al mejor y la verdad que para mí el mejor de acá es Manuel Neuer. Manuel Neuer. Incluso en ese Mundial fue guante de oro, como la gran mayoría lógicamente. Estuvo en la terna del Balón de Oro en 2014. Messi, Cristiano, Manuel Neuer fue el top 3. Un año antes había ganado la Champions. Es un arquero que cambió las reglas del fútbol. Muy completo, se mantuvo durante muchísimos años en la élite. Y precisamente en ese Mundial destacó. Personalidad, atajadas imposibles, locuras, salidas con el pie. Y lo más importante de todo, agrandarse en los partidos importantes. Manuel Neuer tiene todo lo que tiene que tener un arquero. Incluso para mí es el mejor arquero de todos los tiempos. Imagínense lo que les estoy diciendo. Así que, señoras y señores, mi primer voto es para Manuel Neuer, señoras y señores. Y pasamos a la siguiente. Lateral derecho. Upa, 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 upa. Me gusta, me gusta esto. Tenemos a Cafú, a Gianluca Zambrota, a Sergio Ramos, que jugó de lateral derecho en ese Mundial, es cierto. A Lam, a Benjamín Pavard y a Nahuel Molina. Ok, me gusta. La verdad, en esta no tengo ningún tipo de dudas. Creo que está bastante claro quién es el mejor lateral derecho de todos estos. Destaco el gol de Molina contra Países Bajos en los cuartos de Qatar. Destaco el gol de Pavard contra Argentina en octavo de 2018. Lam es un jugadorazo. Zambrota también lo es. Sergio Ramos a mí me parece un fenómeno, pero creo que el fenómeno de Sergio Ramos es justamente lo que hizo como defensor central. En aquel Mundial jugó de lateral debido a que la dupla central era Gerard Piqué con Carles Pujol. No digo que sea un mal lateral Sergio Ramos, para nada. Incluso fue titular y se lo cambió en el mundo. Pero creo que como número 4, el mejor de estos es el señor Cafú. Cafú, un tipo que ganó el Mundial de 94, jugó la final en el 98, ganó el Mundial de 2002. Este justamente conmemora al 2002. Llegó a cuartos en 2006. El tipo en Mundiales es una bestia. Ha ganado dos Copas Libertadores con San Pablo, dos Intercontinentales. Ha ganado la Champions, ha ganado el Mundial de Clubes. Ha ganado dos Copas Américas. El señor Marcos Evangelista de Moraes. Si no es el mejor 4 de la historia, pega en el palo. Mismo en ese Mundial tuvo un grandísimo nivel. Creo que en ese Mundial Brasil va a arrasar con los dos laterales. Poniéndome a pensar, tanto Cafú como Roberto Carlos. Los probablemente ganen, no me quiero adelantar. Pero yo de acá, claramente me quedo con Cafú. Un lateral que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte. Vamos con Cafú, señoras y señores. Y avanzamos al siguiente. ¡Upa! Ok, me gusta. Primer defensor de Brasil. El señor Lucio. Después tenemos a Fabio Canavaro de Italia. Gerard Piqué de España. Boateng de Alemania. Bahalán de Francia. Y el Cuti Romero de Argentina. ¡Upa, upa, upa, upa! Ok, dale. Es bastante pareja esta. A mí personalmente el Cuti Romero me fascina. Me encanta. Para mí es el mejor defensor que tiene Argentina. Me parece mejor que Lisandro Martínez. El mejor que Cotamendi. Y a mí me parece uno de los mejores defensores del mundo. Tiene sus limitaciones, lamentablemente. Yo siento que a veces pega por demás. Pero después técnicamente me parece un distinto. Y a mí personalmente el Cuti Romero es un defensor que me gusta muchísimo. De todas maneras, tenemos a gran Gerard Piqué. Que hay mucha gente que le dice sobrevalorado. O esto, o lo otro. En un buen nivel, en su mejor momento, Gerard Piqué. Era, sin dudas, uno de los mejores defensores del mundo. Se ha destacado tanto en España como en Barcelona. En ese mundial fue titular. Y tuvo un gran desempeño. Bahalán es un defensor cumplidor. Boateng también fue muy bueno. Luce lo mismo. A ver, todos acá son cracks, claramente. Pero creo que el que merece el voto en estos defensores es el señor Fabio Canavaro. Ya si te digo que es el único defensor en la historia que ganó un balón de oro. Y si te digo que el balón de oro lo ganó justamente en 2006 por el pedazo de mundial que hizo. Ya tiene muchos condimentos. Después de eso se fue al Real Madrid. En el cual no le fue tan bien o no le fue como se esperaba quizás. Pero también en 2006 fue el mejor defensor de la liga italiana. Es decir, de la Serie A. Y en ese mundial preciso llegó a un nivel altísimo. El segundo gol que le mete del Piero a Alemania, que es muy recordado. Arranca él la contra. Fue el capitán de esa Italia campeona del mundo. Y creo que merece estar en el once ideal de los campeones del mundo del siglo. Por lo tanto, Fabio Canavaro, acá tenés mi voto. Yo voy con vos a muerte, papá. Sos el capitán de mi equipo, Fabio Canavaro. Vamos, eh. Perdón, Cuti, te amo. Perdón, Cuti. Siguiente. Atención a qué tenemos acá. Está Roque Junior, Brasilero. Materaxi. Carles Pujol. Hummels. Umtiti. Y Nicolás Sotamendi. Ok. Ojo con esta. Yo creo que esta es bastante interesante. Para mí el Mundial de Nicolás Sotamendi ha sido fabuloso. Ha sido el mejor defensor argentino en el Mundial. Creo que hay algo claro. Para mí el mejor es el Cuti Romero. Durante el Mundial tuvo el mejor desempeño de Nicolás Sotamendi. Ha sido un caudillo. Sacó todos los centros que tiraban al área. Tuvo, lamentablemente, ese penal boludo que hizo en la final. Pero dejando de lado eso, tuvo un Mundial demasiado alto. Fue de los mejores jugadores argentinos. Tuvo una gran carrera. Es un buen defensor. Me parece mejor que Umtiti. A mí, personalmente, me parece mejor que Hummels también. Bueno, justo Hummels en 2014 hizo un gol clave en cuarto de final contra Francia. Pero creo que el mejor de acá es Carles Pujol. No solamente por el mítico gol en semifinales contra Alemania. Sino también por todo lo que conlleva ser Carles Pujol. El liderazgo. Lo importante que eran sus equipos. Cómo ordenaba la defensa. El temperamento. El posicionamiento. Nunca habría perdido una pelota. Creo que Pujol merece ser el defensor que acompañe al señor Fabio Canavaro en este once ideal. Perdón a todos los demás defensores. Pero vamos con Carles en esta. Y pasamos. Lateral izquierdo. Tenemos al gran Roberto Carlos. A Fabio Grosso. A Capdevila. A Benedict Howardes. A Teo Hernández y a Tagliafico. Podría ser Tagliafico o Acuña. Pero es verdad. Tagliafico jugó la semifinal de titular. Jugó la final de titular. Es cierto que terminó siendo él el 3 de la selección durante el Mundial. No sé cómo son las demás. Pero creo que esta es la más dispareja de todas. A mí Roberto Carlos está varios escabones por encima de Tagliafico. De Teo Hernández. De Howardes. De Capdevila. Y es más que Fabio Grosso. Bueno, justamente Fabio Grosso metió ese golazo contra Alemania en el minuto 119. Todo mítico. Grandísimo lateral de Fabio Grosso. Jugó incluso solamente ese Mundial y lo ganó. Pero Roberto Carlos. Bueno, Roberto Carlos en el Mundial de 2002 también metió un gol. En el segundo partido. Le metió un golazo a China de tiro libre. Lo voy a buscar. Miren. Miren este gol. Va Roberto Carlos. Atención. Se posiciona. ¡Bloom! Qué animal, boludo. ¿Saben la cantidad de goles que tiene así Roberto Carlos? Lo fuerte que le pegaba. De todas maneras, quiero que quede guardado en algún lugar esto que voy a decir ahora. Así que es el momento. A mí me fascina Teo Hernández. Me parece de los mejores 3 del mundo. Después de Rafa Leago es el mejor jugador del Milan. Y siento que es un 3 que en un futuro puede ser el mejor 3 del mundo en la opinión popular. Para mí ya pelea por serlo directamente. Pero me gusta mucho cómo juega ese muchacho. Pero bueno, muchachos. Vamos a ir con Roberto Carlos, señoras y señores. Siguiente. Atención. Ah, paren. Con esto terminaríamos la defensa. Nos queda. Noy en el arco. Cafú el lateral derecho. Uno duplo de central con Canavaro y Puyol. Y el número 3, Roberto Carlos. Tranque el equipo que estoy armando, eh. Ojo. Ojo con el equipito que estoy armando, muchachos. Medio campista. Tenemos a Edmilson. Bueno, Edmilson. Hubo partidos que jugaba de central. Porque Brasil a veces jugaba con líneas de 3. Y Cafú, Roberto Carlos, carrileros. O directamente de medio campista. Acá está puesto de 5. Porque es muy complicado concedir 6 formaciones a la vez. Pero se puede comparar con los demás jugadores. Gattuso. Uff. Sergio Busquets. Josh Tader. Engolo Canté. Y Enzo Fernández. Boludo, son todos cracks. Son todos cracks. Mamita, querida, lo que va a ser esto. ¿Saben lo que pasa con esto, chicos? Es que es muy pronta la comparación. Si vos me decís ahora. Enzo Fernández. O Josh Tader. Y yo me tengo que quedar con Josh Tader. Porque Josh Tader se hizo toda una carrera. Ya ganó Champions. Ya ganó Mundial. La rompió toda. Y Enzo Fernández recién arranca. Pero Enzo Fernández le queda toda una carrera todavía. Y ya ganó el Mundial. Siendo una de las figuras. Entonces es complicada la comparación. Pero basándonos en quién me gusta más a mí. Y cuál sería el 5 de mi equipo. Es muy complicado. Muchos se quedarán con Sergio Busquets. Probablemente un grandísimo 5. De los mejores de la historia. Mi hermano, por ejemplo, mayor. Me dijo que se queda con Bastian Josh Tader. Que nunca vi un mediocampista tan infravalorado. Y que entienda tanto en la mitad de la cancha. Canté es un fenómeno. Enzo Fernández es un fenómeno. En Milson es un fenómeno. Pero ¿Quién les habla, muchachos? Se va a quedar con Gattuso. Por excelencia, el mejor 5 que puede tener un equipo en la historia del fútbol. Ha jugado de 5. Ha jugado de 5 acompañando a Pirlo. En el Milan ganó todo. Y acá la verdad que me estoy quedando con gusto. Porque yo no sé si Gattuso es mejor que Sergio Busquets. Simplemente como 5, como mediocampista. En mi equipo juega Gattuso. No quiero que se enoje nadie. Pero yo voy a ir con mis convicciones. Con lo que pienso. Con lo que siento. Sin algo Gattuso te voy a votar a vos. Son mis 5, papá. Siguiente. Pasamos a otro mediocampista. Tenemos Gilberto Silva, Andrea Pirlo, Xavi Alonso, Toni Kroos, Pogba y Rodrigo Depol. Sin faltar el respeto a Depol, a Pogba y a Gilberto Silva. Yo creo que este debate está entre Pirlo, Xavi Alonso y Toni Kroos. Pirlo jugadorazo, clase mundial. Mucha técnica, mucha calidad. Una pegada del carajo. Xavi Alonso otro fenómeno total. Pero me parece que lo justo sería quedarse con el señor Toni Kroos. A pesar de que en la final del mundo dio un cabezazo para atrás que lo dejó mano a mano a Higuaín. Que tuvo la suerte, él, de que Higuaín defina de esa manera. Es un jugador que no es rapaces. Que te maneja todo el mediocampo. Que te hace jugar al equipo. Que se mantuvo durante muchísimos años. Ha ganado muchas Champions. En ese mundial fue influyente. La Semi con Brasil hizo lo que quiso. Y creo que es uno de los mejores mediocampistas de la historia o por lo menos de la época moderna. Ha destacado muchísimo a nivel clubes y a nivel selección. Merece su puesto. Perdón Pirlo, perdón Xavi Alonso. Pero acá vamos con el señor Toni Kroos. Siguiente. Mediocampista tenemos a Cleverson, a Mauro Camoranesi, al Gran Xavi, a Kedira, a Matuidi y a Alexis McAllister. Qué pedazo de crack que es Alexis McAllister. Bueno, esta es otra de las que yo creo que es muy dispareja. Para mí claramente hay un mediocampista acá que saca una grandísima ventaja futbolística. Muy por encima de los demás cinco. Estamos hablando nada más y nada menos que de Xavi. Creo que no hay dudas de que Xavi es el mejor de estos. E incluso me animo a decir que hay muy pocos mediocampistas en la historia del fútbol mejores que Xavi. De todas maneras, si no es Xavi, yo voto a McAllister. Dámelo a McAllister antes que a Matuidi, antes que a Kedira, antes que a Camoranesi, antes que a Cleverson. Dámelo a Alexis. Pero bueno, Xavi es Xavi. Siguiente. ¡Uh! Me parece que es momento de que mi país sume el voto. Y mirá a quién le vamos a ganar. Me estoy emocionando. Ronaldinho para Brasil. Francesco Totti para Italia. Andrés Iniesta para España. Mesut Ozil para Alemania. Griezmann para Francia. Y Lionel Andrés Messi para Argentina. Sería insólito que tenga que explicar por qué votó a Messi. Indudablemente superior a cualquier futbolista de los que me puedan poner. De todas maneras, Ronaldinho jugadorazo. Iniesta jugadorazo. Son todos unos fenómenos estos. Pero incomparables completamente con Messi. Que incluso el Mundial de Messi ha sido una locura. Porque dejando de lado todo lo que concheve a Messi. El Mundial Preciso de Messi, esos 7 partidos. Ha tenido una actuación individual en el Mundial. Que muy pocos jugadores lo han logrado. Toma ni voy a decir que es una de las mejores actuaciones individuales. En la historia de un futbolista en Copa del Mundo. Pero bueno, no voy a explicar por qué votó a Messi. Porque creo que es más que obvio. Y no hace falta mucha explicación. Vamos con Lionel Messi en esta. Delanteros. Bueno, tenemos a Ronaldo Nazario. A Luka Toni. David Villa. Miroslav Klosen. Oliver Giroud. Y Julián Álvarez. Para mí, Julián Álvarez va a superar a todos. Menos a Ronaldo. Futbolísticamente hablando, ya es más que Giroud. Es más que Luka Toni. Y cuando termine su carrera, probablemente sea más recordado que Miroslav Klosen. Y te gran David Villa. Ojo que el Mundial de David Villa en 2010 ha sido impresionante. Se ha hecho cargo de momentos muy difíciles de España. Tanto su segundo partido que mete un doblete en fase de grupos luego de perder el debut. Como los mano a mano. Como los cruces directos. Mundialazo de David Villa. Pero creo que todos los delanteros del mundo quedan chicos si los comparamos con Ronaldo, muchachos. Ronaldo Nazario, muchachos. Encima en el 2012 hizo 8 horas en 7 partidos. Pero dejando de lado eso. Acá me parece que no hay debate. Ronaldo es el mejor 9 de la historia del fútbol. Por lo tanto, cualquier otro delantero que le pongas al lado, así se ve al lado del gran Ronaldo. Muchachos, ni hace falta que lo explique. Ronaldo. Siguiente. Veamos con el último delantero. Rivaldo. Uuuh, que crack. Simone Perrota. Bueno, Perrota era medio campista en realidad. Lo que pasa es que, claro, Italia jugaba con dos delanteros nomás. Luca Toni y Francesco Totti. Es por eso que está Perrota acá, no quedó otra. Es más, les voy a tirar un dato que probablemente a mucha gente le sorprenda esto. Pero en el Mundial 2006 del Piero fue suplente. Jugó a titular solamente un partido. Le hizo el gol muy recordado y mítico a Alemania en semifinales. Pero no era titular. Por ejemplo, en los cuartos de final, que Italia gana 3 a 0 por año, no sumó ni un minuto. Y tanto la semi como la final entró del banco. Es por eso que no está el Piero. Y sí, esta perrota que si viene a medio campista jugó todos los partidos. El gran Pedro. Tomás Müller. Mbappé. Y Ángel Di María. Ok. Acá el debate está entre tres. Rivaldo, Mbappé o Di María. Yo creo, señoras y señores, que por más que tenga 24 años, por más que le falte mucha carrera todavía, por más que algunos crean que es apresurado, es momento de entender y de asimilar que Mbappé es el futuro, pero también es el presente. Ya no es casualidad. Ya no es una moda. Hace siete años que este muchacho viene destacando en la élite del fútbol. Ganó un Mundial con 18 años haciendo figura. Próximo Mundial, high-trick en la final. Creo que con el dolor que me conlleva a no votar a Di María y dejar afuera a Rivaldo, me parece que este voto se lo merece. Kylian Mbappé. Ah, y también están los entrenadores. Ok, director técnico. Tenemos a Scolari, a Marcelo Lippi, Vicente del Bosque, a Lou, a The Champs y a Lionel Scaloni. ¡Upa! A Scolari a lo largo de su carrera le fue muy bien. Pero yo, muchachos, yo voy a votar al Lionel Scaloni. Porque Scaloni agarró una selección completamente muerta. Scaloni agarra la selección después del paracaso en Rusia 2018, después de casi 30 años sin salir campeón, después de que Messi se pida licencia, después de que varios jugadores emblemáticos no vayan más a la selección debido a su edad, se adaptó a la renovación, se bancó con lo que hagan en 2019, se bancó las críticas de todo el mundo, y tuvo un invicto como de 30 y pico de partidos, ganó la Copa América en Brasil, ganó la Copa del Mundo, ganó la finalísima al campeón de Europa 3 a 0 con baile incluido. Me parece que Scaloni, luego de todas las cosas que hizo, merece el reconocimiento de ser el técnico que dirija a estos jugadores. Lionel, yo te voy a votar a vos. Enviar, muchachos. Ahí estamos. Por lo que tengo acá, me quedó este equipo. Manuel Loya en el arco, Cafu, Canavaro, Pujol, Roberto Carlos, Gattuso, Toni Kroos, Xavi Hernández, Messi, Mbappé, Ronaldo Nazario. Técnico, Scaloni. Para aplaudir, muchachos. Después podríamos analizar cuál fue la mejor selección campeona del mundo. Brasil cuenta con una grantera temible de la triple R, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo. Italia para mí ganó el mejor mundial de la historia en cuanto al nivel de juego, que fue en 2006. España en 2010, vos ves los convocados de Vicente del Bosque, de los 23 tenés 15 jugadores de élite. Alemania en 2014, equipazo completamente. Una aplanadora por momentos. Muy inteligentes todos los jugadores. Que tiene la casualidad o tiene el detalle de que no tenía un jugador que destaque muy por encima de los demás. Como lo era Ronaldinho, Ronaldo en 2002. Como lo era Messi en Argentina. Mbappé en Francia. Era un equipo, completamente. Tenemos Francia en 2018, que también es un equipazo, lógicamente. Y tenemos la gran Argentina en 2022, que ha ganado todo lo que puede ganar una selección. Bueno, mismo España también ganó Eurocopa, murió de Eurocopa. Pero bueno, muchachos, ese es otro debate. Acá era agarrar el mejor de cada puesto. Espero que les haya gustado este video, que les haya entretenido. Si quieren dejar su equipo en los comentarios, déjenlo. Creo que con Gattuso no me van a bancar mucho, pero bueno, es mi 5, respétenme. Y nada, si les gustó, dejen su me gusta, suscríbanse, y nos vemos en un próximo video. Gracias.